La alcaldesa de Jerez tiene mucha guasa y a la alcaldesa de Cádiz le tiene tibia no ve a la que le ha entrado, cago en sus cazos cuando ha visto la plaza tan re bonita está muerta de envidia y ahora viene diciendo que va a presentar un proyecto para que el segundo puente coja cerca al aeropuerto como estará de Pitosa que ha dicho bajo el paraguas con la que ha caído Jerez que no ha sido en agua y además de tener playa ya no le pondrán reproche para que Jerez se celebra hasta la regata del 2012 mi código de honor se llama Cádiz y cuando digo Cádiz todo el mundo junto en boca y el que tenga el valor va a decirme que no le atravieso el corazón con esta copla con esta copla gracias 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 Gracias.